...hace muchos años una señora del barrio España para cantar este romante que seguro que ya no cantáis en Pajarillos. ...hace muchos años una señora del barrio Pajarillos 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 que si quiso que se no, que si quiso que se no, me dio el burro el cebollero, porque el alma se lo quedó, me dio el burro el cebollero.